Bienvenidos, es el punto de partida en el deporte. Vamos a hablar de los deportistas que se van a los Juegos Olímpicos y el tema vacunas. Hay algunos países que lamentablemente no han tenido la posibilidad de vacunarse y que los deportistas de élite tampoco han tenido la chance como en otros países que sí lo han podido tener. Económicamente todos sabemos que se depende muchas veces de que tu país pueda llegar a tener un acuerdo con aquellos laboratorios. Bueno, Argentina por ejemplo, que ha padecido el tema de la vacuna y que además no llega a un acuerdo con Sinovac, que Sinovac es la que ha vacunado casi todo, por ejemplo el fútbol sudamericano. Y una doctora, quien habló con nuestros compañeros desde Argentina, la doctora Alejandra Hintze, habla del tema vacuna y de los atletas que van a los Juegos Olímpicos. ¿De qué manera, en qué tiempo, si se le debe dar la vacuna mucho antes de viajar o poco antes de viajar? Esto nos explica la doctora. Atletas Olímpicos es el objetivo uno. Y después, bueno, hay que ver qué ocurre con todo el resto, pero digamos, el objetivo uno es el que complica, básicamente. Olímpicos, básicamente. De acuerdo a lo que vos estás contando, hay una rigurosidad con este tema de los protocolos. ¿Cuál es la capacitación que están recibiendo nuestros deportistas para poder llegar a la lucha olímpica y poder transitar de manera mucho más tranquila, más allá de todo lo que tiene que ver con los test, con los hisopados continuamente? Hay mucha capacitación virtual en el sentido de que hay, como vamos a decirle, manuales, entonces que generan básicamente toda esta información y se van haciendo updates de estos manuales. Hay varias versiones incluso. Y, por un lado, la aplicación, porque no olvidemos que estamos haciendo un gran notario joven. Entonces, hay mucho escrito, mucho escrito sobre el tema, que todo sale, obviamente, en la página del Comité de Olímpicos Internacionales, de donde nosotros nos proveemos de toda la información y se van actualizando y tenés un montón de información para el atleta, especialmente que se le hace llegar a cada uno de los atletas y a cada uno de los comités que circundan a la atleta. Pero, la verdad es que lo virtual es muchas veces lo más fuerte y por eso se piensa, yo creo, en mi interpretación, en una aplicación donde uno puede encontrar la información en el teléfono, en la mano, donde sea simple, cómodo y para alguien de 22 años o 18 años o 16 algunos. Fútbol uruguayo, torneo apertura. Ayer martes jugaron Sudamérica, Progreso, Wander, Cerrito, en un campeonato que tiene partidos todos los días. Hay dos, tres días de descanso y se vuelve a jugar por parte de los equipos. O sea que también hay que tener cierta rotación de plantel crítica que han nacido en los equipos grandes, por ejemplo, que han movido las oncenas titulares. Sudamérica, Progreso, Wander, Cerrito nos dejaban lo siguiente. Ganó Wander en el Viera, Cerrito. El bohemio sumó de a tres y se arrima a la punta. El gol llegó a los 79 minutos por parte de Renzo López. En el partido anterior, Progreso mejoró y ganó. El gaucho del Pantanoso tiene una leve mejoría. Ayer a los 17 minutos puso el primero. Lucas Morales aumentó a los 37. Nahuel Roldán a los 42 puso el 3 a 0. Y ya era paliza de Progreso ante el equipo de Cerrito. Ayer colocó el cuarto en el comienzo del segundo tiempo. Descontó Sudamérica por parte de Pablo Oliveira a los 61 y Marcos Camarda a los 64. 4 a 2 el resultado definitivo. Golgada del equipo de Progreso ante Sudamérica. Hoy comienza la, o comenzó, la quinta fecha en el torneo de segunda división profesional. Mañana estaremos viendo Albion Central Racing Cerro. Mañana juega Atenas. Nos vamos con esto. Imágenes que nos cedieron los colegas de Canal 9 de Rocha. Es una imagen de archivo. Es del año 90. ¿Se acuerda que el otro día mostramos en el fútbol europeo un partido cuando el árbitro, desconociendo las reglas o por ahí no sé por qué, hacía jugar en una piscina. No se veían las líneas. La pelota no botaba. Y el árbitro igualmente hizo jugar el córner. Bueno, pero esto pasaba acá, muy cerca, en La Paloma, en el Parque Andresito, el estadio donde juega como local el Deportivo La Paloma. Jugaban Deportivo La Paloma y Plaza, Deportivo de Azul, Plaza de Naranja. Y miren lo que era. Prácticamente era otro deporte. Sí, prácticamente. Era otro deporte. No era fútbol. Y esto se vivió en la década de los 90, cuando los campeonatos eran mucho más atractivos, la gente concurría mucho más a las canchas. Lamentablemente esto se ha ido perdiendo y con esto de la pandemia hay que hablar, ¿no? Mucha gente y muchos dirigentes de aquella época ya no quieren saber nada con el fútbol. Bueno, esto lo trajimos al recuerdo, a la memoria, porque es para despedirnos en el capítulo deportivo con algo que sucedía aquí en Uruguay, aquí muy cerca y en el fútbol del interior, como era en la Liga de Rocha. Gracias a los colegas que nos dieron estas imágenes, comparándolo con lo que pasamos la semana pasada en un partido que se jugaba en Europa. La pausa y hay más noticias. Gracias. Gracias.